Por fin llega la Navidad a Disney Channel ¡Feliz Navidad a todos! Y para celebrarlo, tenemos un regalo muy especial ¿A qué estamos esperando? Una fiesta navideña con sus series preferibles Para que disfrutes de la Navidad junto a todos tus amigos Estamos todos juntos ¡Esto sí que mola! Y por la tarde, prepara las palomitas Porque la diversión continúa con las pelis más alucinantes Nada más adorable que están todos juntos Las navidades más increíbles se esperan en el especial Navidad ¡Será guay! ¿Estás invitado a unirte? Mañana, a partir de las 8 ¡Feliz Navidad a todos! En Disney Channel Mañana a las 4 menos 20 ¡Eh, mirad esto! Nicky descubre la Navidad Y después, Nicky, la mejor Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Mira qué fácil me coloco a mí!